la regulación es necesaria para los tokens ISO 20022 para que estos puedan entrar en juego tenemos un abanico amplio de ISO 20022 o más bien proyectos ISO 20022 entre los principales hay que destacar que estaría XRP, XLM, Edera, HBAR, tenemos XDC, Algorand, Quantum tenemos varios proyectos que vienen a solucionar esos problemas billonarios de los bancos y las regulaciones estarán a punto de entrar y cambiarlo todo entre este año 2024 y el 2025 quiero poneros este vídeo para que lo escuchéis vosotros mismos lo que se dijo sobre la regulación del mercado cripto como acabo de comentar es necesaria para que las instituciones puedan trabajar con la blockchain y para que podamos trabajar con estos tokens ISO 20022 tanto en la tokenización como los pagos transfronterizos os pongo el vídeo como siempre y ahora continuamos con nuestra explicación varias funciones, distintivos casos y voy a cambiar un poco de tema para hablar sobre la infraestructura del mercado y el lado de los datos Elody, ¿cuáles son las recientes tendencias clave que has observado? Claro, intentaré hacerlo simple y anclarlo en tres puntos diferentes El primero se refiere a los cambios inherentes a los nuevos requisitos que surgen de algunas de las normas contables Estoy seguro de que si estás en los Estados Unidos habrás oído hablar de FSAB Si estás en Europa es posible que hayas oído hablar del DAC8 Hablaremos de MECA y otras regulaciones El marco regulatorio va a cambiar la forma de operar Hemos extensamente tratado temas de cambios políticos y requisitos legales Hay otra cosa que es importante comprender cuando navega por el espacio de los activos digitales Todos esos requisitos tienen un impacto operativo directo Lo que estamos viendo en el mercado como proveedor de datos es que estamos viendo una convergencia hacia los estándares financieros tradicionales El panel anterior trataba sobre MIFID, MIFIR, etc. Probablemente bien conocidos en finanzas tradicionales Observamos crecimiento en reportes de AC8 y FSAB Ahora es necesario informar sobre el valor razonable de los activos digitales Estamos atravesando un año de transición en 2024 con todo efectivo en 2025 Al operar el sistema es clave tener socios adecuados Necesitan lograr una mayor madurez en sus sistemas operativos porque la forma en que funcionaban las cosas antes no funcionará en 2025 Aumento en términos de informes con DAC8 y FSAB Ahora necesita informar sobre el valor razonable de los activos digitales Estamos atravesando un año de transición en 2024 con todo efectivo Este año 2024, como muchas veces he señalado, es un año en el cual se están haciendo las cosas tras escena Sin estar publicando todo Pero ahora mismo nosotros que tenemos esa incertidumbre, tenemos ese miedo La élite está organizando, está planificando la regulación del mercado de criptomonedas Pienso que en este momento que estamos viviendo, en el cual vemos precios Bueno, no está mal el mercado de criptomonedas en este momento Pero aún así hay miedo, hay incertidumbre Y esto se aprovechan de ello las élites Ahora mismo, como acabo de comentar, se están formando los rieles Pero no para los pagos como tal, sino para la regulación del mercado de los pagos transfronterizos Y obviamente aquí entran en juego, como acaba de comentar, los proyectos ISO 20022 Así que nada chicos, este año 2024-2025 son los años elegidos para que entre en juego Pues todo el sistema financiero para que se puedan modernizar Recordar que para marzo del 2025 tenemos ya la fecha o la ventana de cierre de la norma ISO 20022 Todo está más que planificado De hecho para el 2025 las regulaciones entrarán y cambiarán todo Para que se puedan procesar los pagos transfronterizos a través de la blockchain Así que nada chicos, espero hasta el vídeo os ha gustado Dejaros un like y hasta el próximo vídeo chicos